Exaltamos, nos preglorificamos, al Señor mi Dios. ¡Eto es ahí! ¡Aleluya! 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 ¡Señor mi Dios! ¡Eto es ahí! ¡Aleluya! 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 ¡Señor! ¡Aleluya! ¡Una vez más! ¡Aleluya! 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 ¡Qué alegría! ¡Qué lamento! Una hermosa versión hemos interpretado de nuestros hermanos de Bolivia en ritmo de Salia. Quiero preguntarles cómo estamos, como todos los corazones. Muy bien. ¡Más fuerte, más fuerte! Una vez más invitamos a todos nuestros queridos hermanos que están, pues, visitando esta hermosa plaza de arma de Chao. Hoy, 10 de diciembre, los hermanos de la congregación israelita del nuevo pacto universal se hacen presente una vez más para poder deleitarles con nuestra música celestial, con nuestra música cristiana latinoamericana. Es una alegría para nosotros estar en esta hermosa ciudad, agradeciendo una vez más a todos los hermanos que hacen posible esta organización. Tenemos distintos platos al escoger una gran feria gastronómica en favor y en apoyo para que el evangelio del Señor siga creciendo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la Escritura. Ahora sí, hacemos un tema más para que sigamos adelante. Ok, gracias, gracias. Somos el grupo, con justicia en la tierra. Y en esta mañana estamos acompañándoles de hermandad acá. Y pues nada, felicitar a todos. Gracias a ustedes por estar acá y escucharnos. Y pues bendiciones a todos y pues vamos a seguir con un tema más. Espero les encanta y les gusta. Muchísimas gracias por estar acá. ¡Gracias! Me cortaron los directores. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Luis, ¿ya está? Luis. Ahora sí. A continuación, la agrupación musical del Jordán se hace presente con esta hermosa... es un mix, sé que les va a gustar, saludando con esta canción, con esos ritmos también a nuestros hermanos del Ecuador, del norte, del Perú. Un hermoso mix de San Juan. Un hermoso mix de San Juanitos. En este radio cantamos alegres y Espíritu Santo. Sonar así. Sonar así. Sonar así. Sonar así. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por eso ustedes hermanos queridos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Por eso ustedes hermanos queridos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Espíritu Santo, bienvenido eres, Espíritu Santo, bienvenido eres. Donde tú estás, allá hay libertad, donde tú estás, allá hay sanidad, Espíritu Santo, bienvenido eres, Espíritu Santo, bienvenido eres. Donde tú estás, allá hay libertad, donde tú estás, allá hay sanidad. Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios. Llena con tu fuego, en mi corazón, llena con tu fuego, en mi corazón. 1, 1, 2. 1, 1, 2, 3, formando, bien, estimado público en general, hermanos israelitas. Hoy día estamos de fiesta en este distrito de Chao. Ciertamente tenemos la agrupación Jordán que nos visita desde el departamento de Lima. Así que hermanos, hoy día estamos de fiesta. También nos visita el grupo Sabiduría de Chiclayo. Y, seguidamente, también tenemos la participación del grupo Miguel Arcángel de Israel de Talara. Así que hermanos, habrá más sorpresas porque en la tarde estarán visitándonos más grupos musicales. Así que también, hermanos, tenemos hoy día la Feria Gastronómica organizada por las diferentes iglesias de la provincia de Virú. Tenemos también, a ver, para hacer ya de su conocimiento, para que vayan ustedes, hermanos, visitando la Feria Gastronómica, los diferentes estantes. Tenemos, de la iglesia Árbol de Vida de San José, caldo de gallina, gallo guisado, pato guisado. Ah, y para los que están haciendo dieta con arroz integral, también tenemos cuy, pollo a la parrilla, combinado ceviche, gaseosa, refresco y picarones para endulzarse este día. Y de la iglesia Fuente de Aguas Vida, tenemos pato guisado, el rico pato guisado. Iglesia Señal de Joraz, tenemos chicharrón de chancho con mote de maíz y refrescos para poder refrescarse este día en este caluroso distrito. Así también tenemos presente hoy día la iglesia, verdad presente Con el dulce de chiclayo, arroz con leche, mazamorra, picarones, chicha morada, papa rellena Y no podía faltar aquí también nuestro glorioso partido Frepap Con los postres que nos comparten este día, queques, pais y el juego del cui También ya se viene el juego del cui para divertirnos este día Y pasar un momento agradable con toda la familia y todos los amigos de este lugar Agradecemos a las autoridades de este distrito de Chao Por habernos concedido el permiso para estar en este lugar Así también agradecemos a nuestros hermanos de las juntas directivas de nuestra provincia de Chao Tenemos la gematura eclesiástica y la junta directiva administrativa Quienes vienen trabajando por amor a Dios Y esa es la fuerza que nos une para estar hoy día presentes Y dejamos a la agrupación Jordán para que nos siga deleitando con las melodías espirituales Ya, bien Un tema más con la agrupación Jordán Y se va preparando ya la agrupación Sabiduría de Chiclayo Para que haga su arribo a este hermoso escenario De donde nos encontramos hoy día festejando esta feria gastronómica Y dejamos con la agrupación ¡Muchas gracias cintas! Y dejamos con la agrupaciónós A la zampoña, sube un poquito el volumen, por favor. A la zampoña, sube un poquito el volumen, por favor. Es muy grato, una alegría de poder dar lo mejor de nuestro repertorio en este día tan especial que es para todos nosotros. Vamos a interpretar. Nos comunican al chofer del minivan de color verde que se encuentra en ese lado, en la parte derecha del escenario, por favor. Para que puedan mover un poquito su carro, que nos están pidiendo al chofer del minivan color verde. Gracias. Ahora sí. Luis. Con mucho cariño, esta preciosa, un mix también, para poder deleternos al Señor. Y vamos a invitar a que nos acompañen con las palmas, con la alegría, de espíritu. Recuerden que Dios nos ha dado un espíritu, una esencia, para poder siempre estar gozosos y en todo tiempo. Suena así. Un hermoso mix para todos nosotros. 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 Y que suena esa guitarra, señores. Oh, Dios va, Señor nuestro Cuán glorioso es tu honor En toda la tierra, aleluya Oh, Dios va, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra, aleluya Oh, Dios va, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra A ver, todos con la paz arriba Así Eso Que te sienten de alegría Aquí en Chao Cuando miro yo los cielos, la luna y las estrellas Me pregunto que se lo juré, aleluya Cuando miro yo los cielos, la luna y las estrellas Me pregunto que se lo juré, aleluya A la noche A la noche De la boca de los niños y de los que mamán Juntas de la fortaleza, aleluya Y con mucho cariño Otra preciosa inspiración en el pueblo de Israel Las gracias te doy, varón de Dios Oíste, oh Dios, mi oración Y en mi dolor, a ti lloraname Tus ojos miraron mi aflicción A tu saldo, sem tu nombre, oh mi rey Per ser y no te mi seguiré A tu saldo, sem tu nombre, oh mi rey Per ser y no te mi seguiré Dios, mi oración Dios, mi oración Y en mi dolor, a ti lloraname El destino Es Israel, señal de Jehová Tu pueblo te clama, bendito mi rey Alegra su alma, en tu nombre, oh mi rey Bendito Israel, que grande eres tú A tus saldos, en tu nombre, oh mi rey Per ser y no te mi seguiré Per ser y no te mi seguiré A tus saldos, en tu nombre, oh mi rey Per ser y no te mi seguiré Per ser y no te mi seguiré Voy por el mundo hablando de ti Los pueblos preguntan tu nombre o mi rey Con lágrimas y llanto les hablo de ti Que tú eres el Cristo que al día de venir Acusados en tu nombre o mi rey Perseguido en mi serien Acusados en tu nombre o mi rey Perseguido en mi serien Y con mucho cariño Esta otra hermosa inspiración en el polo israelí Acusados en tu nombre o mi rey Si, debo predicar El pecado para no morir Así como Cristo me recató El pecado para no morir Así, así, debo predicar Es matamiento a la humanidad Así, así, debo predicar El hijo de noce a la humanidad Así, así, debo predicar Es matamiento a la humanidad Así, 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 debo predicar El hijo de noce a la humanidad El hijo de noce a la humanidad El hijo de noce a la humanidad Así, profesores en tu nombre o mi rey Estaba en tu nombre o muro El hijo de noce a la humanidad Invocar tu santo nombre, alabar a Israel. Invocar tu santo nombre, cántame como son. Alabanzas al Señor, cántame como son. ¡No me lo dices en mi corito! Así, así lo bendiga. Es matamiento a la humanidad. Así, así lo bendiga. El hijo de nombre a la humanidad. Así, así lo bendiga. Es matamiento a la humanidad. Así, así lo bendiga. El hijo de nombre a la humanidad. Por eso, hermanos, no se olviden del Señor. Por eso, hermanos, no se alejen de Israel. Cántame como son. Alabanzas al Señor, cántame como son. Alabanzas a Israel. Así, así lo bendiga. El hijo de nombre a la humanidad. Así, así lo bendiga. De sus mandamientos a la humanidad. Así, así lo bendiga. El hijo de nombre a la humanidad. Así, así lo bendiga. De sus mandamientos a la humanidad. Que alegría estos preciosos himnos de la acumulación del Club A. Muchas gracias. Volvemos más adelante para continuar con alegría. Porque hay muchos grupos que están también esperando. Y es importante que todos nos alegremos en la presencia del Señor. Gracias. Uno. Dos, dos, dos. Bien, hermanos. A ver, le regalamos unos aplausos para nuestros hermanos de la agrupación Jordán. Que nos están alegrando ese día con estas melodías espirituales. Que ciertamente nos traen para alegrarnos el alma, el espíritu y de esa manera reverdecer pues nosotros como los árboles cuando cae la lluvia sobre ellos. Así es las melodías espirituales. Amados hermanos, hoy día también tenemos presente las agrupaciones de nuestras hermanas pandeletistas que nos, que se hacen presentes. Amén. Saludos colega a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de la página. Amén por Trujillo, Amén por Celestiales, así también a todos nuestros hermanos. Aquí tenemos el nombre de nuestras, el nombre de nuestras, el nombre de las agrupaciones de pandeletistas. Tenemos a Adel, Eternidad de Dios de Trujillo, Filadelfia de Trujillo, las hijas de Sion de Trujillo y las rosas de Sarón de la provincia de Virú. Galilea, Galilea, inicio del evangelio, también nos visita hoy día este megaevento organizado por nuestros hermanos dirigentes de la Iminpú, de la provincia de Virú. Así es hermanos, hoy día tenemos también la rifa, la rifa, por favor a ver si me alcanzan los premios que se van a rifar hoy día para poder anunciar los premios para que nuestros hermanos se animen a comprar su rifa. Hoy día vamos a ganar, vamos a alimentarnos con la feria gastronómica que nuestros hermanos han preparado, que han preparado los hermanos de Virú. A ver, vamos a ver la iglesia Árbol de Vida del Centro Poblado San José. Tenemos caldo de gallina, gallo guisado, pato guisado y arroz integral, todo esto con arroz integral para cuidar la salud. También tenemos cuy, cuy frito, pollo a la parrilla, combinado, ceviche, gaseosas, refresco y picarones. De la iglesia Fuente de Agua, viva, pato guisado. La iglesia Señal de Jolás, chicharrón, chicharrón de chancho con mote. Saludos hermanos Samuel, hasta Italia, un fuerte abrazo a la distancia. Tenemos gorditos, llenitos, para poder nosotros estar fuertes, llenos de vida, llenos de salud. Tenemos también los ricos refrescos para refrescarnos en este hermoso calor que está pues hermanos, que nos pide un refresco heladito. La iglesia, la verdad presente, nos endulza con el dulce de Chiclayo, arroz con leche, mazamorra, morada, picarones, chicha morada y papa rellena. Y el Frente Popular, Agrícola Fía del Perú, nos ofrece los deliciosos postres, queques, pais y más tarde estaremos ya jugando el juego de cuy, el juego del cuy. Así es hermanos, ya se va iniciando esta fiesta gastronómica. Y hermano, gracias hermano, aquí tenemos, aquí tenemos ya la... Saludos hermano Antonio Lesmaca Españera, y vamos a ver cuánto cuesta para que se animen. Un fuerte abrazo hermanos. A ver, se va siendo presente ya la agrupación sabiduría en este escenario para alegrarnos este día. A ver, hay nadie que no hay que apoyar esta gran obra del señor, y junto también a nuestros hermanos de la provincia de Virú, quienes organizan esta gran rifa y gran megaevento profondos del Campo Real. Devitín. Gracias hermanos. Bien, 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 a ver, para que se vayan animando a comprar sus rifas. Como primer premio tenemos una refrigeradora, segundo premio un saco de arroz, tercer premio una licuadora, cuarto premio una jarra eléctrica, quinto premio una bolsa de fideos, sexto premio un galón de aceite, séptimo un saquito de arroz, octavo cocina de mesa, noveno una plancha eléctrica, y décimo canasta de víveres. Así es hermanos, estos son los premios que se van a rifar hoy día. Y cuánto cuesta esta rifa, solamente dos soles, por dos soles usted se puede llevar una hermosa refrigeradora para tomar las bebidas heladas, que el tiempo lo amerita, mis queridos amigos, vecinos, que de este lugar, distrito de Chau. Así es hermanos, vaya comprando sus rifas, porque hoy día nos vamos con un premio que están regalando nuestros hermanos israelitas. Todos estamos llamados e invitados a participar de esta feria gastronómica y de la gran rifa. Y así también, a alegrarnos con la música espiritual, la música israelita, inspirada en esta congregación de Dios. Ciertamente, así dice la escritura, Dios ha constituido a un pueblo que es un pueblo espiritual, el pueblo de Israel, la congregación de Dios. Amigos, seguimos, seguimos invitando a cada uno de vosotros, mientras se va alistando la agrupación Sabiduría de el Departamento de La Valleque, Provincia de Chiclayo. Así es hermanos, desde la eterna ciudad de la amistad, se viene el grupo Sabiduría. Vamos a tener la participación en el grupo Sabiduría. Para alegrarnos en este día a cada uno de vosotros, seguimos invitando a todos los amigos vecinos de este distrito de Chau. Y así mismo, para que cada uno de ustedes, hermanos, no se vaya vacío ese día, se vaya con un regalo de Dios, les vamos a estar haciendo conocer el contenido de estas dos láminas. Ciertamente, ustedes lo ven de lejos, pero no saben lo que dicen. Hermano Isamaru Ibañez, que gusto verla conectada. Muchas gracias por compartir. Ya veo la instancia de distribuidora. Yo les voy a estar lecturando, porque esta es la palabra de Dios, la verdad, la cual Dios había escrito con su propio dedo. Y así es hermanos, para que ustedes conozcan la verdad, San Juan 8, 38 dice, Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Esta es la verdad que tenía que libertarnos en estos postreros tiempos. ¿Cómo? ¿Cómo nos va a libertar? Ciertamente, dice la escritura, Santiago 1, 25, Mas se tuviera mirado atentamente la perfecta ley, que es la ley de la libertad, y perseverar en ella. No siendo el duro de la obra, este tal será. Bienaventurado. Así es hermanos, vamos a lecturar la perfecta ley de Dios, que es la ley de la moralización. También nos veo comentando en esta transmisión. Saludos a los hermanos de Manuel Miranda. Un clima muy álgido en nuestro país. Y van llegando nuestras hermanas. Muchas violencias, mucha discusión, mucha extorsión. No hay moral. Muy bien, lo esperamos hermano de Manuel. No hay respeto a la vida humana. Por eso hermanos, necesitamos con urgencia la verdad, para que la gente se moralice, se abstenga, de cometer tantas barbaridades que degrinan, denigran y destornan la raza humana. En Córdoba, muchas gracias hermanos, por te abrazo a la distancia desde la ciudad de Trujillo. Como animales. Junto al grupo de pediativos de la hermana, saludamos mundialmente hasta Madre de Dios, Iberia. Un gusto verla conectada. Aquí vamos a lecturar hoy día la verdad de Dios. En el número del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a escuchar la lectura de la ley real. Todos atentos hermanos. La ley real. Los diez mandamientos de la ley de Dios. Libro de Santiago, capítulo dos, versículo ocho. El cual mandó poner por obra las diez palabras. Libro de Euteronomios, capítulo cuatro, versículo trece. Segunda de Corintios, capítulo tres, versículo tres, siete y nueve. Primer mandamiento de la ley de Dios. A Jehová tu Dios temerás. A él servirás. A él te hallarás. Y por su nombre jurarás. La justicia, la justicia, la justicia seguirás. Porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Saltos seréis. Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amarás pues al Señor tu Dios. Amarás de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el primero y el grande mandamiento. Amén. Aleluya. Segundo mandamiento de la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieras amor a los unos con los otros, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo. Y no consentirás sobre el pecado. No te vengarás. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Juzgad juicio verdadero. Y no haréis rasguño en vuestra carne por un muerto. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Y oh, Jehová, amarás pues al extranjero. Amén. Aleluya. Tercer mandamiento de la ley de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Yo soy Jehová, tu Dios. Que te saqué de la tierra de Egipto. De casa de cielo. No tendrán dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Ni ninguna semejanza. De cosa que esté arriba en el cielo. Ni abajo en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te imprimirás a ellas. Ni en las orarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios. Fuerte y celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros. Y sobre los cuerpos a los que me aborrecen. Y que hago misericordia y millares a los que me aman. Y guarda mis mandamientos. Cuarto, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Porque no dará por inocente Jehová el que tomar su nombre en vano. Amén. Aleluya. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acordarte haz del día del reposo. Para santificarlo. Y seis días trabajarás. Y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová, los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Guardarán, pues, el sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pato perpetuo. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Quinto mandamiento de la ley de Dios. Amén, aleluya. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Y no maldecirás a tu padre y a tu madre. Cada uno tendrá a su madre y a su madre. Y, oh, Jehová, vuestro Dios, y vosotros, padres, corrige a tus hijos y te da descanso y te da deleite a tu alma. Amén, aleluya. Sexto mandamiento de la ley de Dios. No matarás a tu prójimo. Fue dicho que ninguno se enojara locamente contra su hermano, porque no se ha derramado sangre inocente en medio de tu tierra, que Jehová, tu Dios, te da por heredad y sea sobre ti sangre. Amén, aleluya. Séptimo mandamiento de la ley de Dios. No cometerás adulterio. No contaminarás tu hija siendo la fornicar. Mas a causa de las fornicaciones fue dicho que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos y una carne. Y no emparentarás con ellos o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando a sus hijas en voz de sus dioses. Harán también fornicar a tus hijos en voz de sus hijas en voz de los dioses de ellas. Amén, aleluya. Octavo mandamiento de la ley de Dios. No orucarás y no engañaréis ni mentiréis ninguno a su prójimo. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No se detendrá el trabajo del carnalero en tu casa hasta la mañana. No maldijas al sordo y delante del ciego no pongas tropiezo. Mas tendrás temor de tu Dios. Y oh, Jehová, fue dicho no robarás a tu padre y a tu madre. Amén, aleluya. Noveno mandamiento de la ley de Dios. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni habéis juramento falso. Fue dicho no menospreciarás a tu prójimo. No andarás chispeando en tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo. Y oh, Jehová. Amén, aleluya. Lécimo mandamiento de la ley de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada. Ni su huele, ni su arro, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén, aleluya. De hoy en adelante, el mandamiento de Dios será la torcha y lumbrera que alumbra los ojos del mundo. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Salmos, capítulo 19, versículo 8 y 11. Capítulo 119, versículo 105. Jeremías, capítulo 12, versículo 16. Escrito está, en los postreros días, saldrá la ley de Jerusalén. La escritura es cumplida. Libro de Isaías, capítulo 51, versículo 4. Capítulo 2, versículo 2, 3 y 4. Malaquías, capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Ezequiel Atacuzi Gamonal, fundador y compilador de la Iminpú. Y Ezequiel Joraz Atacuzi Molina, misionero general de la Iminpú, varón de Dios. Amén, aleluya. Estimado público en general, esta es la ley de Dios, la cual el mundo necesita con urgencia, porque ciertamente se ha perdido el valor humano. Necesitamos la restauración de los principios morales en toda la raza humana, y no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, porque en todo el mundo estamos viendo las cosas que están sucediendo y no podemos ser ajenos a esta realidad. Ya invitamos a la agrupación Sabiduría de Chiclayo para que nos estén donando las melodías conservientes a la ley de Dios. Adelante, amados hermanos, nuestra hermana vocalista, ahí viene a los micrófonos. El grupo de panelistas y la delfia, ya nos disponemos a ocupar nuestros lugares para tocar también junto al grupo musical de la Iminpú. La miércoles alegría, estimados amigos del distrito de Chao, nos alegramos ese día en presencia de nuestro Dios viviente. Dios vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos, la gracia y el amor de Dios sea con todos vosotros. Amén. Bueno, vamos a interpretar a mi hermano Roger León, todos los hermanos quienes se van viendo en esta transmisión en vivo, nos encontramos con su grupo de panelistas Filadelfia, en la plaza de hermanos de Chao, de nuestro creador. Se hace presente la agrupación musical Sabiduría, en el departamento de Chiclayo, la ciudad de la amistad. Saludos, cordiales, bienvenido, hermano Rubén Aguilar. Porque nuestro Dios recibió a noche de Sinaí, más para darle dos tablas a su servidor Moisés. Porque estas son las tablas a su servidor Moisés. Para darle dos tablas a su servidor Moisés. Para darle dos tablas a su servidor Moisés Porque estas son las benditas palabras de nuestro Dios Porque la escritura, la escritura de Jehová Las tablas de pie eran obra de Jehová Las tablas de pie eran obra de Jehová La escritura, la escritura de Jehová La escritura, la escritura de Jehová Porque bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios Porque el amor en cada uno de los dos Porque el primer círculo de Jehová Es el profeta Moisés 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 Y la cima mi唐 Lo ha damas Que hayutt Lo ha damas Gracias por ver el video. 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 Nuestro Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo nuestro Dios. Dios nos da la vida y las fuerzas para seguir adelante. Dios. Es nuestro Dios. 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 Todo poderoso. Dios. 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 ¡Gracias! 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 Así es, amigos, puede comprar su rifa en cualquiera de nuestros hermanos que están vendiendo las rifas por ahí. Ubiquen a nuestros hermanos en la venta de las rifas, por favor, y adquieran su número para entrar en el sorteo. Asimismo, es hora del almuerzo, es hora del almuerzo. Estimados amigos, hermanos, vayamos a almorzar a la Feria Gastronómica. ¿Qué tenemos en la Feria Gastronómica? Tenemos caldo de gallina, gallo guisado, pollo guisado, cuy, pollo la parrilla, combinados ceviches gaseosas, refrescos, picarones. Y asimismo, pato guisado, pato guisado, chicharrón de chancho con imote. También, dulce de chicleo, arroz con leche, masa morra, picarones, chicha morada para refrescarse y papa rellena. Así también tenemos el stand de postres. Tenemos queques, pais y el juego del cuy. Dejamos con la agrupación, música. Adelante, hermano. Bien, mis amados hermanos, entonces continuaremos con la alegría en el pueblo de Dios. Eso, ahora sí. Para todos ustedes, con mucha policía. Adelante, hermano. Adelante. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días De los pies a la cabeza te alabo a mi Señor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya no temeré a seguirte porque contigo estoy La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Sabiduría Toda día yo cantaré Alabanzas a mi Señor Toda día yo cantaré Alabanzas a mi Señor Como cordero de los santos En tu presencia me gozaré Como cordero de los santos En tu presencia me gozaré Tu fuego está en mi corazón Soy mío Señor Y te alabaré por siempre Y glorificaré tu nombre Y anunciaré tu salto a Dios Tu fuego está en mi corazón Y me ha robado todo mi Señor Tu fuego está en mi corazón Y me ha robado todo mi Señor Como cordero de los santos En tu presencia me gozaré Como cordero de los santos En tu presencia me gozaré Mi Jesús Yo te amo Mi Jesús Yo te adoro Mi Jesús Yo te amo Mi Jesús Yo te amo Como las alas volan Como cordero de los santos Como las alas volan Como cordero de los santos Saltando, 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 te alabaré Y dando una vuelta, te alabaré Mi Jesús Yo te amo Mi Jesús Yo te amo Mi Jesús Yo te amo Mi Jesús Como las águilas volar, como correritos saltar Como las águilas volar, como correritos saltar Saltando, saltando te alabaré, y dame una vuelta a me gozar Saltando, saltando te alabaré, y dame una vuelta a me gozar Saltando, saltando te alabaré, y dame una vuelta a me gozar Saltando, saltando te alabaré, y dame una vuelta a me gozar Saltando, saltando te alabaré, y dame una vuelta a me gozar Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que sea con el reto uno de vosotros, amados hermanos en la Sintia A ver las palabras para la agrupación Saludía de Chiclayo Y nosotros seguimos, a ver, ya comunicamos a la agrupación Miguel Arcángel Que vaya subiendo al escenario para instalar sus instrumentos Y de esa manera, pues hermanos, tenerlo al frente de nosotros, deleitándonos Su mejor repertorio de Miguel Arcángel Israel, que viene desde el departamento de Piura Provincia de Talara, provincia de Talara Así es hermanos, seguimos nosotros anunciando la rifa Hoy, hoy, rifa Y se viene, se viene el fuego del cuy también No se olviden, no se olviden que hoy dejamos una hermosa refrigeradora Un saco de arroz Una licuadora Una bolsa de fideos Un galón de aceite Un saquito de arroz Cocina de mesa Plancha eléctrica Canasta de víveres Así es hermanos Comienza la alegría en esta plaza de armas del distrito de Chao Hoy día, nos regocijamos con este gran mega evento musical organizado Por nuestras autoridades de la provincia de Mirú La Junta Directiva Administrativa y la Jefatura Eclesiástica Todos nosotros, hermanos Hoy día, almorzamos en esta hermosa plaza de armas En la feria gastronómica Tenemos a ver el delicioso pato guisado Pato guisado Preparado por la iglesia fuente de vida Perdón, fuente de agua viva Asimismo, la iglesia árbol de vida Del centro poblado San José Nos está preparando el canto de gallina De corral Gallo estofado Pato guisado Cuy Pollo a la parrilla Combinado Ceviche Caseosa Refrescos Y pijarones También tenemos Chicharrón con pote de maíz Iglesia La verdad presente Nos ofrece El rico Dulce de chichurayo Arroz con leche Masa morra morada Picarones Chicha morada Papa rellena Y no se olvide de pasar Por el stand de los costres Para aquellos que son amantes de la torta Tenemos Jeque Spice Y se viene el juego del Cuy César Hermanos Ya en la tarde Ahora este día Amados hermanos En el pueblo de Dios Aficación musical Es la pituría Seguimos Seguimos hermanos Haciendo conocer Que tenemos Las agrupaciones Miguel Arcángel Se hace ya presente En este escenario Dejamos con ustedes Los micrófonos Así es hermanos Con el día Yo cantaré Alabanzas a mi Señor Con el día Yo cantaré Alabanzas a mi Señor La gracia de nuestro Señor Sin cada uno de vosotros Hermanos Y hermanas En esta oportunidad En esta linda tarde La agrupación Musical Miguel Arcángel De Israel De Salara Negrito Se hace presente En este mega evento Para podernos alegrar Y reemusicarnos Hermanos Todos Con los signos Celestiales Para nuestro Señor Invitamos a todos Hermanos A consumir Las cantidades Hermanos Ahí está El puyo La parrilla Hermanos El puy Todos a consumir Hermanos A colaborar Todos Con este mega evento Hermanos Para la obra De nuestro Señor Ahí están También las rifas Hermanos A colaborar Todos vamos a colaborar En esta linda tarde Hermanos Ahí están Nuestros hermanos Nuestras hermanas Pasando hermanos En la venta En la venta De los piques Para poder rifar Hermanos Lindos premios Esta tarde Todos vamos a colaborar Vamos a unirnos A esta noble caos A esta noble caos hermanos Para la obra De nuestro Señor Así es hermanos Seguimos invitando Al público general De este Hermoso distrito De Chao Tierra calurosa Tierra del espárrago Del arándano Y de la palta Hoy día Hoy día Nos alegramos Con la agrupación Miguel Arcángel De Israel Así es hermanos Seguimos Seguimos invitando Que sigan Disgustando De la feria gastronómica Organizado Por nuestros hermanos Pastores De Chao San José Virú Huanchakito Huancaquito Alto Y Víctor Raúl Todos nuestros hermanos Se han Preparado Para traer Esta feria gastronómica Hoy día Y de esa manera Participar Todos Unánimes Como Dios manda En las sagradas escrituras Ciertamente Hoy día Nos vamos Bien alimentados Para poder estar Llenos De salud Amén Muchos Conocieron Aquel Hombre Y Muchos Conocieron Que Era un Cierro De Jehová Y Muchos Conocieron Aquel Hombre Conocieron Y Conocieron Conocieron Que Era un Siervo De Jehová Agrupación 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 Cucional Miguel Arcante Israel Alabando Alabando A nuestro Dios Dando Gloria Y Oja A nuestro Creador Deja Encerra Y Deja 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 Y Deja Deja del sol para recibir y no y no volver y no volver y no la tierra del sol para recibir y no volver y no volver y en los todos quiero y no quiero y pocos comprendieron que era un siervo de Jehová y no nos conocieron a él y pocos comprendieron que era un siervo de Jehová un buen hombre vino a la tierra del sol para recibir un reino y pronto cualquiera su pueblo y muchos conocieron a aquel hombre que se quiere un reino que se quiere un reino y en la tierra con las diez palabras de vida para toda la humanidad quien le hace un reino que se quiere y no y no lo que se quiere que se quiere que se quiere y noผí un reino que se quiere y no jego y no pero ve y no lo que se quiere y no va Aquel Que juntos comprendieron Que era un cielo De Jehová Que juntos comprendieron Aquel Que juntos comprendieron Que era un cielo De Jehová Que destruyó la paz Dijo que es el Señor de Jesucristo Que un pueblo Viva la tierra del sol Para restaurar Para edificar El pueblo de Israel Trupo de Israel Miguel de Israel Desde Talaga Para un reino Ilustro Dios Muchos Muchos conocieron Aquel Que juntos comprendieron Que era un cielo de Jehová Muchos conocieron Aquel Que juntos comprendieron Quero ser un cielo de Jehová Bendito y alabado Quero ser un cielo de Jehová Toda la gloria en Colombia Se acudieron Para un reino de Jehová Para un reino de Jehová Para un reino de Jehová Y seguimos con esa alegría Para nuestro Dios Quero ser un cielo de Jehová El mundo lleno de Jehová Y si no una Como olvidar lo que tú haces por mí, Señor Me enseñaste a amar, sí a amar Siento que mi vida me ha peado Desde que te conocí, Señor Siempre estuve perdiendo Pero tú me llamas Con tu amor y tu serigordia Para mi ciudad Como olvidar lo que tú haces por mí Siento que mi vida me ha cambiado cuando te conocí Siempre estuve perdido en este mundo lleno de maldad Como olvidar lo que tú haces por mí, Señor Tú me enseñaste a amar, sí a amar Como olvidar lo que tú haces por mí, Señor Tú me enseñaste a amar, sí a amar Gracias te damos, Señor Por darnos la vida Por darnos salvación Como olvidar lo que tú haces por mí, Señor Como olvidar lo que tú haces por mí, Señor Tú me enseñaste a amar, sí a amar Como olvidar lo que tú haces por mí, Señor Tú me enseñaste a amar, sí a amar Y todos, hermanos, invitamos a colaborar En este pequeño evento, hermanos Ahí están nuestros hermanos y hermanas Vendiendo los tickets Y seguimos con esta alegría, hermanos En esta linda tarde Con la composición musical Miguel Arcángel de Israel Desde Talara, de gritos Presente En esta linda ciudad de Chau Hermanos, vamos a A consumir, hermanos Las ricas jardinas El rico chicharrón Ahí tenemos también, hermanos El fui Y los ricos costes Bendito y amados Y al sol de las banderetas Hoy le alabamos, Señor Baja, feliz a caer Vemos gracias a Dios Vemos gracias a Dios Vemos gracias a Dios La promesa se dio Y el Padre lo se dio Vemos gracias a Dios Vemos gracias a Dios La promesa se dio Y el Padre lo se dio Vemos gracias a Dios Y el Padre lo se dio Y el Padre lo se dio Vemos gracias a Dios Salmón de la Tufa La gloria a Dios Bendito Israel Enviado de Dios Salmón de la Tufa La gloria a Dios Bendito Israel Enviado de Dios Vemos gracias a Dios Vemos gracias a Dios Vemos gracias a Dios Vemos gracias a Dios La promesa se dio Y el Padre lo se dio Y el Padre lo se dio Para toda la humanidad Por quien salva Por el mundo andará Por el mundo andará Por el mundo andará Por el mundo andará Para la humanidad Por quien salva Por el mundo andará Por el mundo andará Por el mundo andará Y el Padre lo se dio Y el Padre lo se dio Andará En plan su paz, en la gloria y en la gloria 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 Y el viento no sale para verlo Y el viento no sale para verlo Y la madre de aquel malvario Tu costado está fiel Y el viento no sale para el Señor Para perdonarnos Para la revisión de pecados Y el pueblo Y el viento no sale para verlo 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 Amén Y el viento no sale para verlo 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 Alco, Manuel Vega y Víctor Raúl, hermano José Jara, ciertamente agradecemos a nuestros hermanos por haber organizado a todos nuestros hermanos y traer pues esta feria gastronómica para hoy día y gustar a todos los hermanos del distrito de Chao y el público en general, así también, ¿qué nos ofrecen nuestros hermanos? Caldo de gallina, gallo guisado, pato guisado con arroz integral para aquellos que están haciendo la dieta, para aquellos que cuidan la línea. A ver, ¿qué más hay? Tenemos cuy, pollo a la parrilla, combinado, ceviche, vengan, vengan los que son de la provincia de Virú, acérquense todos los hermanos de la provincia de Virú, y la iglesia Fuente de Agua Viva, pato guisado, por favor, que van aportando un pato guisado para acá para el doctor. La iglesia Cignal de Coraz, chicharrón de chancho con mote de maíz y para refrescarse tenemos los ricos refrescos heladitos de la iglesia, la verdad presente, dulce de chiclayo, arroz con leche, mazamorra, picarones, chicha morada, papa rellena, y no nos olvidemos de visitar el stand de los postres. Tenemos queques, paz, y la participación del juego del cuy. Invitamos a la agrupación Jordán para que se haga presente en el escenario y nos alegre este almuerzo gastronómico. A visitar en esta oportunidad, donde están nuestros hermanos de la agrupación Jordán, que nos visitan desde la capital, Lima, Perú. Hoy día, en el distrito de Chao, la agrupación Jordán. Gracias, hermano Samuel. Ah, están almorzando. Bien, entonces, eh, todavía nos comunican que están nuestros hermanos disgustando el pato, el cuy miruñero, que está para chuparse los dedos. Así es, hermanos, todos a comer ese delicioso cuy, cuy, cuy miruñero. Cinco uñas, seis uñas. ¡Buenas gracias! El cuy. Ahí tenemos el fondo musical del grupo anfitrión Leo de Jura. ¡Cordá! 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 ¡Cres cases! ¡Seguimos, seguimos! Haciendo conocer que hoy día... ...Gonsalo Llovera, desde que lugarÚrmato... ...Hoy día tenemos... ...de los chiclayos. ¡Saludos! ¡Quién no quiere llevarse un frijero a su casa! Todos queremos llevarnos este hermoso frigider, dos puertas, un saco de arroz, una licuadora, una jarra eléctrica, la bolsa de fideos, la lombia aceite, saco de arroz, cocina de mesa, plancha eléctrica y una canasta de líderes. Todos estos premios hoy día pueden ser suyos por la suma de dos soles, dos soles nada más que se gasta en cualquier humanidad de la vida. Así es hermanos, amigos de Chao, aprovechen esta rifa organizada por los hermanos israelitas. Vamos a invitar a la agrupación sabiduría que están por ahí a ver los hermanos de la agrupación sabiduría. Invitamos a nuestros hermanos de la agrupación sabiduría de la eterna ciudad de la amistad Chiclayo. Chiclayo, así es hermanos. Muchos gracias a todos. Bienvenido a nuestros hermanos. Y también se interactúan con los comentarios. Invitamos a nuestros hermanos de la agrupación sabiduría. Igualmente, hermanos como él, cuídense mucho. Un gusto haberlo visto conectado a esta transmisión en vivo. Muchas bendiciones para ustedes, todos los comités. Bendiciones. Pues vamos. Vamos. como los grandes a este escenario aleluya, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad nos gozamos en la presencia de nuestro Dios Santísimo que nos ilumina con luz este hermoso sol y un día estamos disfrutando en esta hermosa plaza de armas del distrito de Chao ya tenemos aquí en el escenario a la agrupación ¡Sabiduría! ¡Vamos hermanos! ¡Así es! ¡Y en Israel cantamos alegres todos! para que conozcan la alegría los pueblos que no conocen aquellos hermanos que nos ignoran hoy día esta es la alegría del pueblo de Israel como en los grandes escenarios ¡Alante hermana! Los micrófonos son suyos Amén hermanos nuevamente con ustedes hermanos para alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Dios Amén vamos a interpretar esa melodía que dice Ovejas Descarriadas ¡Qué bonito! ¡Muérmoso! Cuéntanos dicen Amén en los comentarios y desde qué lugar nos acompañan en este día ¡Muérmoso! 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 Saludos para ti ¡Perdón! Un polvo brecha Descarriada Me caído En un barranco Me encontraste Señor el fruto de grandes Dios va de los ejércitos bendito y alabado es el nombre de Dios Dios cuando deja de estar de acá el aire en un parámetro me compuse en tres kilos tú me sacaste sobrevivido mucho amor en tus hombros me llevaste me recogiste con mucho amor en tus vecinas tú me sacaste Señor y en tu rebelde me llamaste con mucho amor en tus hombros me sacaste los finales de la agrupación buscan tu sabiduría busciste mis pies hasta que cabezas no hay ninguna vida oigo solo y otra hoy pescilla las heridas moridas se fueron peñadas con tu poder hoy pescilla las heridas moridas se fueron peñadas con tu poder y hoy pescilla las heridas amor ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Este mundo tiene falta, nuevos amigos de caras y nunca desvaneceré, nuevos amigos de caras y nunca desvaneceré. ¡Suscríbete al canal! 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 Hugo, ya está el juego del cuy. Lo han frito al cuy. Uy, se dejó pescar el cuy. Bueno, pues, hermanos, habrá que sacarlo del sartén. Dejamos con la abrupación, Jardán. Tengo reunión. Tocamos a ella. Tengo reunión. Tengo reunión. Tengo reunión. Tengo que salir en unos minutos. Por eso, pero yo se me rápidamente. Es que se nos hicimos fotos. ¿Qué más parece? Un fuerte abrazo a la distancia y que Dios siempre los bendiga, mis hermanos. Recuerden activar la campanita y seguir las páginas para que puedan recibir todas las notificaciones de las transmisiones en vivo. Hola, hola, hola. Se van a Meri Bocaneira conectada en esta transmisión. Interactuándose también nuestros hermanos de los diferentes lugares del Perú. Asimismo, nuestros hermanos que nos acompañan desde Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, México, Nicaragua. También nuestra hermana Valentina. De igual forma, desde Brasil, España, Italia, todos los demás países que siempre nos acompañan. Gracias a todos ustedes. Saludamos a todos los hermanos y hermanas en el Señor, aquí en la Plaza de Armas de Chao. Bueno, una vez más, la educación musical es tan presente en esta segunda intervención, aquí en la Plaza de Armas de Chao. Bueno, también tenemos... Lucerito. Hola, no sé, no sé, no sé, estoy bien por mi pelo. Hola. Cuando también ganan nuestras hermanas de la provincia de Chao. Lucerito. Lucero. 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 Bueno, sí. Hacemos presente también a toda la hermandad de la Iglesia Piedrecita Blanca de Trujillo, que también está presente en esta tarde, disfrutando de esta gran rifa y esta gran feria gastronómica. En verdad, que para nosotros es una alegría de verdad que Jordán esté presente para poder aportar lo mejor de nuestro repertorio en esta linda ciudad de Chao. Salud. Salud para todos los hermanos en el Señor, para todas las iglesias que están presentes en la Plaza de Armas de Chao, a todos los transeúntes, amigos y amigas simpatizantes también. También invitamos a que sean parte también de esta gran obra de bien social. Están todos invitados a participar de las mejores guiandas que lo han hecho con mucho cariño nuestros hermanos de la ciudad de Chao. Y los que aún no tienen los boletos de rifa, pues invitamos a que puedan adquirir su ticket. Quizás usted pueda llevarse todos los regalos que se están brindando en este día. Hoy, 10 de diciembre, Jordán presente y el tema que vamos a escuchar a continuación se titula Somos el grupo Jordán en ritmo Cuyaguada. ¡Gracias! 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 Hoy vamos a alabar Cuatro hermosas son tus obras, mi Señor Jesús Cuatro hermosas son tus obras, mi Señor Jesús Mi corazón y mi carne cantan a un Dios vivo Mi corazón y mi carne cantan a un Dios vivo Tengo que tener una buena fe En las luchas y en las pruebas nunca nunca te rindas En las luchas y en las pruebas nunca nunca te rindas Somos amor, somos amor, en Uruguay Somos amor, somos amor, en Uruguay Cuatro hermosas son tus obras, mi Señor Jesús Cuatro hermosas son tus obras, mi Señor Jesús Somos amor, en Uruguay Esa camisa ¿Qué es eso? 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 Aquellos de cerca y de lejos, detrás de la cámara. Hay muchos también que nos están viendo en las redes sociales y saludamos a todos ellos en general. Así es, un saludo para todos aquellos hermanos que se encuentran en todo el Perú, viendo esta transmisión en vivo también. Y ahora vamos a continuar con otra melodía. Esta vez viene Alto Monte de Israel, morada de Jehová. Y de esta forma también invitamos a que podamos compartir. Y son así. ¡Eso! 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 Alabanzas y vigilias, cada día nos ha llegado, alabanzas y vigilias, cada día nos ha llegado, aleluya, aleluya. Aleluya, el santo monte, la volada de Israel, nuestra amiguita, el hogar de nuestro país. Aleluya, el santo monte, la volada de Israel, nuestra amiguita, el hogar de nuestro país. Soy de tanza y la lucha es fuerte, no dejemos a pie o mar, ni cantar en muerte. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El santo monte, la volada de Israel, nuestra amiguita, el hogar de nuestro país. El santo monte, la volada de Israel, nuestra amiguita, la volada de Israel, nuestra amiguita, la volada de Israel. El santo monte, la volada de Israel, nuestra amiguita, la volada de Israel. El santo monte, la volada de Israel, nuestra amiguita, la volada de Israel. El santo monte, la volada de Israel. El santo monte, la volada de Israel. Muy bien, todas las iglesias se están presentes también vía virtual con los saludos de todo el departamento de Lima, de todo el interior del Perú también presente, uniéndose en esa rifa virtual. En esa rifa también, por supuesto, en esta feria gastronómica, donde los hermanos, o sea, hermanos de la congregación israelita, hemos preparado con mucho cariño diversos platos para que podamos saborear y pasarla muy hermoso este domingo familiar. Por supuesto, saludamos a todo el equipo, el pescador, jóvenes, parelosos, hermanos también, con el espíritu para poder siempre llevar adelante la obra de Dios. Y también saludamos a todos los que hacen posible este gran evento, así como estudios caballeros, también, de todo corazón. Y también, si hubiera algunos saludos con mucho cariño, por favor, háganos llegar para poder hacer el presente también. Los saludos, porque todo el Perú nos está viendo. Gracias. 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 Gracias.